y las campañas electorales de los partidos políticos. Asimismo, establecerá el monto máximo que tendrá las aportaciones de sus estatizantes cuya suma total no podrá acceder anualmente para cada partido el 10% del tope de gastos establecidos para la última campaña de gobernador. Asimismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia de origen y uso de todos los recursos con que cuente y dispondrá las misiones que deban disponerse por el cumplimiento de estas disposiciones. De igual manera, la ley garantizará que los recursos públicos prevalecen sobre los de origen privado y establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos políticos estatales que pierdan su registro y los puestos en los que subvienen y demás serán acudicados al Estado. La ley establecerá las bases para la coordinación entre el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Real Electoral en materia de fiscalización de la finanza.